dos vianos misterios que está en vez de en vez de un sitio ya ya vamos a pasar una detención de ambas personas relacionadas con esta sospechada y envolvimiento de violación de la droga no se interrogan a la hora de poner de libertad pendiente más investigación figurado pues a mí que me dice que de poquilla que se leo de discos en la vida o sea el asunto de boca y esto es peligroso si me tengo visto peligroso me entiende grito en la comunidad pero ya se engan a mesta pula en la nariz que la vida a paz y lo que no queda así lo que interesa en que se le pero aquí en la tropa para mirar y misión bonita con los cuerpos ya con usted y para sirve y proteger hasta ahora un mes y cinco meses de un situación de peligro tocó por conta 24 7 ripa cuerpo policial de corzón antiguo por contar y besa aquí 365 días para estar a pasar de costos de verdad no naturalmente no todo todo elérele pero en el momento de que usted está vendiendo de un riesgo que tengamos de un riesgo de este visa está esa que está trabajo bonita que nos llama a pé o comunidad polis bom polis malo Me estoy agradecido, con el cuerpo, con la hora de despertar, o por cuenta, siempre para ti. Pero te cuento, ¿me entiendes? Estás arrestado para acabar y volver. Me preguntes, ¿esta manera de traer a mi palo? Me entiendes, ¿es punto? Pero me estoy dispuesto. ¿Tienes sospecha? Me estoy dispuesto con el proceso judicial. Sí. Nosotros tenemos checks and balances. Es decir, que más drástica es decisión que tengo que tomar para lo que trata de libertad y gente, más condición, nuestro código de procedimiento penal te pone para decidir que puede tener gente detención o de arresto, sí o no. Entonces, me gusta comenzar a promerir un ente sospechoso, que te condicionan a considerar un ente sospechoso. Tienes autoridad para llegar a la detención. Tienes autoridad fiscal auxiliar que tengo que tener detención aquí para justificar. Si tengo que justificar, voy a ordenar una hora de máximo seis horas para la interrogación. Después de la interrogación, el fiscal auxiliar que no tuvo una decisión. La interés de investigación, pues sea el encarcelar el sospechoso, o que propone el sospechoso de libertad, pendiente más investigación al tratamiento de su caso.